Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde me veas. Mi nombre es Elisa y bienvenidos a... Hecho en China, podría ser. Estoy considerando cambiar el nombre del canal, así que acepto sugerencias. Mira, está sonando una alarma que no tengo ni idea qué será. El día de hoy te estoy hablando desde el pueblo de Nanjing. Aquí en China hay dos Nanjing que están ahí. Nanjing y este es Nanjing. Dime si por favor escuchas una diferencia, pero bueno, acá la hay. En este pueblo de Fujian, por un motivo súper especial y muy puntual. Me viene por acá porque te voy a enseñar los Toulouse, te voy a enseñar la Casa de Mulan. Que aquí, todavía en este pueblito, se mantienen algunos donde vive la gente. Y más tarde voy a ir para como tal el Toulouse, lo que de verdad quiero ver. Aquí alquilan motos, por lo que estoy viendo. O venden, no lo sé. Bueno, esto básicamente es el pueblo. Una calle de ida, una calle de vuelta. Pero acá también. Este es el hotel donde me estoy quedando. Lo elegí por lo natural que se ve. Acá tenemos el techo. Así son las habitaciones, no me parece nada mal. Estas abajo creo que son más caras por el hecho de tener aquí el área de fumadores. Las de arriba, yo estoy en la de arriba, en esta que está acá. Y las de arriba amarían el precio. Pero si estás allí, frente a la luna, con vista al río que ya te voy a enseñar, entonces son un poquito más caras. Las de arriba, te muestro. 8.54 de la mañana y el desayuno se acaba a las muerdas. Y yo estoy bajando caretabla así como que, bueno, Uy, ¿tienen desayuno? Sí, si tienen desayuno, desayuno 100% chino. Estoy un poco nerviosa porque yo con el desayuno sí soy muy picky. Del almuerzo en adelante, normal, puedo comer cualquier cosa china. Pero el desayuno, si es como que la comida más importante del día. Bueno, vamos a ver qué tal. Ustedes, un desayuno chino. Churros, maní, encurtido de algo, no sé qué es. Mi pancito favorito, sweet potato o batata creo. Huevos anguchado, tomate, porridge. ¿Qué tal? Buen provecho. ¿Esto es, cómo se llama? Honcha. Honcha, black tea, té negro. En la traducción. Honcha en la traducción literal sería té rojo, pero no hay té rojo como tal, sino té negro. Que vendría siendo este, que es esta caja que está acá. En el hotel, bueno, aquí, en este pueblo donde estoy, casi que todas las casas tienen sus plantaciones de té. Entonces aquí, bueno, yo me estaba como que persuadiendo, que el té quieres y tal. Pero yo no soy muy amante del té. Yo no soy muy amante del té, pero yo no soy muy amante del té. Y aquí vamos llegando al famoso, a uno de los famosos, Toulouse. Bueno, este Toulouse está cerrado, no sé. Feo total. Voy a ir a otro que está como a un kilómetro. Pero miren, esto era lo que yo quería ver. No sé si ustedes vieron la película Mulan, pero allí muestra Fa Mulan saliendo de los Toulouse. Y hay muchísimas películas chinas inspiradas en los Toulouse. Bueno, y en medio de tanta naturaleza te voy a hablar un poco sobre Nanjing. Entonces Nanjing es un pueblito que está situado al sur de China, específicamente en la provincia de Fujian. Está a unas dos horas desde Siamen y a unas cinco o seis horas más o menos desde Taijou, mi ciudad donde vivo. Y bueno, me vine para acá porque como ya lo he estado diciendo, aquí hay algo súper específico que quiero ver. Pero entonces no hay más nada acá. Sinceramente, están los Toulouse y las plantaciones de té. Fujian, al igual que Yejian, Yejian es la provincia donde yo vivo. Digamos como que el estado de Fujian, la capital de los Hangzhou. Bueno, aquí es el estado de Fujian, la capital de Fujian. Fujian, no, Fujian. Entonces, qué mal chino. Entonces, la provincia de Yejian es famosa por sus plantaciones de té verde. Yo no sabía esto, o sea, así tan específico. Y Fujian es famoso por las plantaciones del té de julón. El que acabo de probar ahorita, el té de julón y el honcha, que el honcha vendría siendo el té negro. Entonces, ahorita como ya lo vieron, tuve una cata de tés y miren que sí noté una diferencia. Aquí no hay más nada. O sea, básicamente el pueblo es lo que se ve por allá, acá, tan, tan, tan. Lo que vieron por allá, por donde mostré los Toulouse. Uno de los Toulouse se acaba a dos kilómetros de una cosa así y aquí ya no hay más nada. Entonces, ¿para qué vine para acá? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Por qué no vine un día por vuelta? Bueno, porque para venir para acá, específicamente vuelvo yo con lo de los Toulouse. Hay que venir o un full day, tipo 6 de la mañana, estar saliendo de Siamen, venirse para acá, son dos horas de camino, hacer un full day, ta, ta, ta. O venir dos días, al menos. ¿Por qué? Yo iba a hacer la gracia de venirme, bueno, me vine ayer para irme hoy, a las 2 de la tarde. Y no me iba a dar chance para ir a donde quiero ir. A ver, acá ya estás aquí. Estás en el medio de la nada. Aprecio la naturaleza. Vamos a ir a las plantaciones de té. Vamos a ir a los Toulouse. Todo con calma. Aquí también los Toulouse son patrimonio de la Unesco. Y bueno, también han ganado como que premios por el heritage de Fujian y toda la cosa cultural. Entonces, es como que tomárselo con calma y no cae mal unas vacaciones así. O sea, escuchen el río, qué divino. Y así me desperté hoy. Aquí está otro Toulouse. Y ese vendría siendo como el mercado, según me dijeron. Otra parte de la civilización puerlística. Hay un Good Me, que para allá voy a tomar un cafecito. Y bueno, yo creo que todo esto son hoteles. Una villa de hoteles. Ya voy a mostrar más. A esto es con lo que me refiero, de que quería vivir la China rural. O sea, la natural. La... Ay, Dios mío, es que no sé ni siquiera cómo decirlo. Pero qué cosa tan divina. Otra en las calles del pueblo. Y este pueblo, bueno, esto es un hotel. Sobrevive por el turismo. Básicamente por el turismo. Y aquí está la señalización de... De los Toulouse. Vamos a ir a otro de los sitios emblemáticos acá. Y es súper común. Darle la cola. O darle el aventón. O no sé cómo se le diga. A la gente que está por la vía. Sí. Él me da unos vinos y está supongo. Estoy supongo que es dulce. No es dulce. No es dulce. Pero es demasiado dulce, ¿verdad? Sí. Tiene que... Para mí, como... Sí. ¿Era? Es muy dulce. Sí. Pero no quiero... Estoy intentando. Sí, sí, estás conduciendo. ¿Saben qué es lo más curioso? Que esto es una casa. Es una casa, ¿verdad? Sí, es una casa. Y nadie. No hay nadie aquí. Aquí tenemos el televisor. Las cosas del té. Y estamos bebiendo aquí. Y estamos bebiendo aquí. Sí. Es un trato. Es un trato. Yo supongo. Este es el tercer intento. El tercer intento del vino de arroz. Este es el vino de arroz, ¿verdad? Sí, el vino de arroz. Ok. El primero fue un café. El segundo fue... Yo ya me he tomado. Este es el suéter. El suéter. Sí. 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 No. No. Otro día más en el pueblo de Nanjing. Acabo de salir. Son las 10 de la mañana. Tiene como si este cielo ha denublado. Acabo de tomar una decisión en mi vida. Y es que no puedo viajar en la época de julio a septiembre. A partir de octubre un poco bien. Pero ¿qué pasa? Que en esa fecha justamente hay que decir demasiados. Pero en exceso de tifones. Y hoy tenía mi tren para Taiyo. Resulta con testes, señores, que me cancelaron el tren. Porque, bueno, porque sí. Porque el tifón, porque el tifón viene. Y nada. Entonces hoy voy a pasar el día literal viajando en un tren. Una de las cosas que muy pocas personas pueden mostrar y que en lo personal a mí no me gusta mostrar porque yo no me quiero mostrar en cámara triste, desesperada o algo porque a veces pierdo la cordura en el sentido que me pongo muy ansiosa. Es que, bueno, esto puede pasar. Y anoche yo estaba dispuesta que sí a grabar, como estaba acá en la vida nocturna, no sé qué hacía la gente acá. No, no quería salir. O sea, yo necesitaba resolver lo del tren primero. Y sin mentirles, hice reserva de alrededor de cinco trenes. Incluso estoy ahorita hinchada porque no podía dormir, no podía dormir pensando y tal. Y viendo ahorita las noticias, bueno, pues sí, hay tormenta ritenta y yo. Entonces estaba desesperada. Y esas son cosas que, bueno, que muy pocas personas como que no cuentan. La cosa es que yo no trabajo de esto. ¿De qué estoy a trabajar de esto? Y yo tenía como que mi programación. Porque yo el sábado tengo que ir a trabajar. Entonces, bueno, nada. Ya estoy acá. En un rato me voy. Voy a ir saltando. Y mañana es que voy a llegar a Taichung. Pero bueno, les voy a seguir mostrando acá un poco de la vida rural. Bueno, aquí básicamente, sí, tengo este tuló donde acabo de venir, que te estoy mostrando. Tengo otras cositas como que icónicas y la cosa. Pero el sabor, todo eso, está a unos 30 minutos de acá. Aquí la gente, o sea, no te vas a encontrar como que muchos jóvenes. O te vas a encontrar a los nietos criados, pues, criados por los abuelos. Este pueblo está rodeado de pura gente mayor. Entonces, la gente joven lo que hace es irse de acá a ciudades más grandes. Como, por ejemplo, Xiamen, Fuyou, Putian. Y así para poder, entonces, ayudar a la familia y a la comunidad. Porque eso es algo que tiene la China rural. Vamos a ponerlo por acá porque estoy haciendo mucho sueño. Y eso es algo que tiene la China rural o que tiene el chino en general. Que te vas a caer para atrás con esto. Que, por ejemplo, yo vivo aquí en Nanjing. Y yo decidí irme para, no sé, vamos a decir, para Xiamen. Tengo mi negocio ya y me está yendo súper bien. Resulta y acontece que yo, por ser proveniente de Nanjing, local de acá. Entonces, yo voy a ayudar a mi familia y a la comunidad. A los pobladores acá del pueblo. Ya sea construyendo un hospital o una escuela. O ya sea en pro a algo del pueblo. Por ejemplo, digamos que tampoco me hice las súper lucas. Pero pudiendo colaborar más o menos en algo así. No tenía ni idea. Y era algo que el guía me estaba diciendo cuando fuimos a los Tulo. Y yo estaba como que, wow, wow. O sea, la gente, porque quieren ayudar es a la gente pobre. A la gente que no ha podido como que surgir. Entonces, por eso es que más que todo lo hacen. Porque es como que hoy por mí y mañana por ti. Y así sucesivamente. Porque entonces, digamos que a la gente pobre les va bien. Yo, el chino, tiene como que esa buena fe de que, ah, le está yendo bien ahora. Ahora a mí me está yendo mal. Entonces, se me va a regresar. Pues no es como que esperar. Pero sí es como que ser agradecido. Y te va a ayudar. Porque tú también me ayudas. Y así le digo adiós a mi estadía por estos dos días. Agarramos tarjeta. Un poquito de agüita. La maletica. Y nos fuimos. Más nunca me voy a volver a quejar de la estación de trenes de Taijo de la vieja. Esta es la estación de tren de acá en Anjin. Y lo cool, lo super tierno es que tiene forma de Toulouse. Qué lindo, está lindísimo. Me encanta. Con las ventanas y está todo redondo. Y tiene acá fotos de cosas icónicas como Toulouse. Más Toulouse. Y mucho más Toulouse. Entonces, si vienen a Anjin, aquí a lo que van. A los Toulouse. Dos días. Un día se vienen por la tarde. Se quedan, pasan la noche allí. Vengan al atardecer, super lindo. Y al día siguiente, full day a los Toulouse. Y al día siguiente, se devuelven porque no hay más nada que hacer. Bueno, ahora a sentarme. Esperar. Ah, esta es la única, la venta única tienda que hay acá. Bueno.